¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con razón! Acá hay otro motero también que yo le doy vuelta. Estaba jalando. Estaba haciendo una película. A ver. Peleador. ¿Te duele? No es la primera vez. Abre un poco, pero ya se pasa. Bajito para hacer. Sí, con un poquito de vaso. ¿Cómo decís? No, no es la granja. Ya después tomo caladri. Ya me pongo caladri. ¿No es alérgico? No.